¿Cómo nos han tratado? Una miseria. Te quería preguntar si habías pasado a Gaza cómo se podía pasar a Gaza. No, no nos dejaron pasar porque nos secuestraron a 90 millas en aguas internacionales y es un secuestro totalmente ilegal. Sí, embajador. Palestina vencerá. Muchas gracias. Son unos criminales. Ha sido un secuestro absolutamente ilegal en aguas internacionales a 90 millas con alevosía, con desproporcionalidad en los medios de comunicación. El silencio internacional frente al crimen que se está cometiendo al pueblo palestino es el que nos ha empujado una vez más a la coalición internacional a poner en marcha esta flotilla. Es la tercera. La primera flotilla, que es la que dio el golpe mediático realmente, por desgracia, porque hubo muertos, fue cuando el Mavi Mármara salió hacia Gaza, donde más de 500 personas viajaban ahí de todos los continentes, de todas las culturas, de todas las religiones. Y en ese barco, pues, iban tres españoles. Fueron asaltados. Y eso dio tal golpe mediático, porque se le vio la verdadera cara a Israel como un barco que no te llevaba ningún arma, que no llevaba nada, con todo lo que dijeron. Mataron, entraron a sangre y fuego. Y eso nos hizo reflexionar mucha gente de todo el mundo a la vez. Reclamábamos una cosa, que se levantase el embargo y el bloqueo a Gaza. Y que Palestina se pusiera en la palestra desde la sociedad civil. Porque Palestina solo aparece en los medios de comunicación cuando se les mata masivamente. Hemos visto las diferentes acciones cuando matan a dos mil, a dos mil y pico, destruyen casas, bombardean los colegios de los niños, incluso de las Naciones Unidas, los almacenes de Naciones Unidas, los hospitales. En este último ataque, de los dos mil y pico asesinados, hay más de 500 niños. La gente se pregunta ¿cómo pueden morir tantos niños? El problema es que es una población de un millón, ochocientas mil personas en ese gran campo de concentración al aire libre. ¿Entiendes? Pero la población infantil es casi del 50%. Y por lo tanto, la posibilidad de que mueran el 50%, pues es así, de inglés, porque las bombas no eligen. Y a raíz de aquel momento que tomamos conciencia la coalición internacional, inmediatamente nos pusimos a trabajar en la segunda flotilla, donde compramos un barco que se llamaba el Garnica. Nos secuestró el ejército griego, el gobierno anterior que había en Grecia, su ejército nos secuestró todos los barcos. Nosotros salvamos el Garnica porque nos fuimos a Albania. Y Palestina es desde el año 48 que se le ocupó, yo creo que es la última zona que no se ha descolonizado, porque pasó de estar en poder inglés a estar en poder israelí. Porque aquello que aprobó las Naciones Unidas nunca se ha cumplido, no hay dos estados y por lo tanto hay un solo estado que ocupa parte del territorio que decían que iba a ser de otro estado. El agua está controlada, la electricidad, toda la vida está controlada por el ocupante. Y Palestina muere día a día de alguna manera, te quitan las tierras, cuando dicen que llegan los colonos, da la sensación de que se llega a una tierra vacía. Vamos a colonizar. No, no, es que quitan a unos para poner a otros y es por lo que ya a nivel internacional se ha reconocido que en Palestina lo que existe es una limpieza étnica. Ocho años de un bloqueo tierra, mar y aire. Y por mar, cuando todo lo salimos con los pescadores, depende del día de quien esté controlando los mares, puedes salir a una milla, dos millas o tres millas. Vas con tus redes y te empieza, te viene ya el barco de turno y te dice que usted se ha pasado que no pase, que tal, y el otro intenta decir no, todavía no he llegado, pero mientras tanto te tira una rafa de metralleta o te rompen las redes y tienes que volver. ¿Y a quién reclamas? Ahora, después de los últimos acontecimientos en Egipto está la situación mucho peor, porque está la frontera totalmente cerrada con Egipto y Israel es la que tiene la llave, te deja vir un poquito o te deja, o te cierra. Después de los bombardeos y tal, que se habían reunido a la comunidad internacional y que habían recogido dinero, se llamaba los donantes, la mesa de donantes, habían recogido no sé cuántos miles de millones de dólares. Hay que decir que a fecha de hoy Gaza sigue como el día después de la destrucción de todo. Queremos llamar la atención a nuestro pueblo de que en el siglo XXI hay personas que no se les respeta los derechos humanos más elementales, porque nuestros gobiernos viven de espaldas a esta realidad. Los tratados que hacer en la Unión Europea con cualquier otro país, concretamente, el acuerdo que tienen con Israel, el punto 2 dice esto y esto solo se aplicará si se respetan los derechos humanos. Si se aplica la ley que ellos mismos firman en 24 horas, esto se acabaría, porque Israel, para Israel, Europa es el primer socio comercial. A Israel nos parece una vergüenza que se le sigan comprando armas, porque en el fondo Israel es una gran fábrica de armas y ¿sabéis cómo venden las armas a Israel? ¿De qué presume? De que sus armas han sido probadas, es decir, matando a palestinos, prueba sus armas, sus satélites esos, sus drones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, son razones suficientes para que nuestros gobiernos rompan las relaciones comerciales hasta que no se respeten los derechos humanos. y ese es el objetivo de la flotilla, romper el bloqueo y al mismo tiempo denunciar a nuestros gobiernos porque no respetan las propias leyes que ellos aprueban. Esta coalición, este año, tiene una cosa nueva. Por primera vez participa Sudáfrica, vendrá gente de Sudáfrica en nuestros barcos, de Canadá, de Estados Unidos, de India, de Indonesia y luego prácticamente los países europeos. Este barco bajó desde Gothenburg, atravesó Alemania, Holanda y nosotros le hicimos el recibimiento en Galicia, el primer recibimiento, luego hasta en Lisboa y luego estuvimos despidiéndole del Motril. En todo este proceso hay gente que entra, que sale, hacen recorridos, todo es trabajo voluntario, que son solidarios, gente que participa y dice, bueno, yo me cojo un permiso de 15 días y estas veces se van turnando. Y luego, en el último recorrido es donde prácticamente entran los que aguantan ya hasta el final, por decirlo de alguna forma. Lo que se llama ya la acción política final, que es donde queremos meter a estos compañeros que he dicho, son las eurodiputadas, gente representativa esta que te habla de Estados Unidos, la gente de Sudáfrica, de Túnez, creo que van también algunos eurodiputados noruegos o suecos. Si no pasa nada, nosotros no vamos a ir por agua israelí y por lo tanto, lo normal es que lleguemos a Gaza porque vamos a ir por aguas internacionales. Vimos como esos barcos que navegaban paralelamente 20 millas se estaban acercando porque estaba a punto de haber una intervención de los piratas de Israel porque no tienen otro nombre, son unos piratas. El jefe del mando de la operación militar con un altavoz semejante y empezó a ofrecer un acuerdo. El acuerdo consistía en que si nos íbamos, si dábamos la vuelta, no iban a perseguirnos. El capitán les dijo que estábamos navegando legalmente en aguas internacionales, legalmente, cumpliendo la legalidad internacional y que no nos podíamos ir porque estábamos llevando el mensaje pacífico de paz y humanitario de muchísima gente en Europa. Por lo tanto, los pueblos tenemos que exigir a nuestros gobiernos que resuelvan este conflicto. Amén. Amén. ¡Gracias!